¡Suscríbete al canal! Voy a verte de nuevo, voy a escolarme tu ropa, susurrame tu silencio cuando me veas llegar. Voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. ¡Te amo Perú! Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una plaza y un pueblo que me acompaña de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana gozante y una acuarela esperando verte pintado de azul. ¡Mi Perú! Tengo un buen amor y tu suerte y un caminito en finado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Voy a verte de nuevo, voy a escolarme tu ropa, susurrame tu silencio cuando me veas llegar. Voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más.